de trabajo colectivo. Nada, muchas gracias a todos y un abrazo con Manuel. Bueno, buenas tardes, de nada. Gracias por venir. Con un día tan bueno, ahora hay que empezar a estar aquí con el estilo, con amigos, ¿no? Que va a estar mucho más. Pero esto es de arriba, y nos sentamos a acceder y esto es bastante, pues, sorprendido y encantado con esta audiencia. Bueno, igualmente, es una de las notas conferencias pero no es una de las notas conferencias de periodismo digital. Le heo trabajando en temas de periodismo digital desde hace 15 años, que no me acuerdo bien, y es lo que yo me he hecho especialista. Así me he hecho con el señor. Pero bueno, creo que tampoco, bueno, por un poco a miño, pero bueno. Por lo menos con otras cosas, sí. Bueno, podemos pasar. Yo no les puedo saber cómo es que se dice. Es un leíco a mi investigación en la universidad, y cuando he dado ya mi investigación en la universidad, pues, se aplicó que se llama un método científico, que de igual forma, se va a hacer las cosas. No es lo científico. O, por lo menos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Es decir, aquí voy a contar un conto. Un conto. Y ustedes deciden, tanto de ese conto, es verdad y tanto no. Y lo que les puedo asegurar es que todo lo que van a dar es real. Pero las interpretaciones son de su acabado. Estamos en un momento para imaginar, para dejarle la cabeza. Onde descubrimos en casa una magnífica cita de esa pequeña voz que decía que dos amigos estaban en una terraza, tomándose un bañac, y le decía un abuso. Camarada, durante estas calorías no verás, que en bótamo fío de inteligencia, descansemos del áspero estudio de la realidad humana, partamos hacia los territorios del sueño, a barco de esas afiladas, acumuladas colinas románticas, donde se alza la torre abandonada de los héroes naturales, y muy vos presco recurren las ruinas de vida. Hay que crear fantasía. Y los amigos dicen, sí, contestaban. Pero con sobriedad, camarada, fantasía con moderación. Seamos como la sabía que ahorra en la categoría del racimiento. Y componemos siempre una distancia moral. Pues esta historia va a ser un poco parecida. Va a ser un poco de fantasía, pero va a ser fantasía. Eso va bien. ¿Vale? No entendemos la aleja, porque no me gusta ponerle por la aleja a los coches. Pero ustedes deciden. Y va a apuntar un poquillo a nuestra experiencia, digamos, de investigación, niñas, en un grupo de amigos, durante un año. ¿Cómo podemos pasar? Hay un año, hay un año, un día, después de comer, estábamos dando un paseo. y íbamos, los perdimos. Y vimos algo como un monte, algo que era medio raro. A mí me... me gusta mucho que lo suyo, pero había algo como medio raro, medio de un monte perdido, ahora en las zonas de... de... de Noia, pero en una parte muy poco conocida de Noia. y en ese monte, solo se hizo un fotógrafo y dice, tengo a fondo. Y cuando llevamos a casa, abriamos a fondo, y vimos un montón de cachote. O sea, vamos a ver un montón de cachote. Cachote es... un pedazo de que? acumulado. Un montón de cachote. Entonces, empezamos a pensar, y decimos, tenemos que ir a escalar. Tenemos que ir a escalar. Paramos los coches, volvimos a salir, paramos los coches donde queremos que se acudiera en llegar, y andamos por la peste en una montaña, cuarenta minutos andando, como se andando, como se andando, y había como un otero, muy parecido, así que me daría el fondo, pues, esto está. Subimos, y de repente nos subimos en la parte superior de esto. Un edificio, rarísimo, varios edificios, ven ahí que hay varias casas, ven ahí varias habitaciones, runga, rúas, tanto las caídas, ¿no? Varios edificios, muy raros, ubicados en el último monte. Ubicados en el último monte. Y damos, esto, y todo, pero un castelo, pero esto, un castelo, pero no parecía un castelo, o no parecía demasiado. Sí, Eh, cachote por todas partes, caeran, y estaban tan como abandonados, ven como si pasaran centros de alfonex, por acá, y se fueron olvidados. Quedan un sitio muy remoto, las casas están, las casas más por, se están casi gorandando, es decir, era un fenómeno sitio muy raro. Y nos pasamos, un paisaje, pero una paisaje que tiene un elemento clave. Quiero que ven detrás de las casas. Tengan ahí como un acerce de agua. Esa es la desembocadura de los ríos, y el fondo, está arriba de muros. Un castelo, un castelo metido en una zona aireada, longe de todos los caminos, longe de todos los caminos, longe de todos los núcleos de población. y como parecía una única perspectiva, mirar o mal. Mirar o mal. Seguí a casa, muy extrañado, porque son dos barbanzas, son de la zona, y nunca estoy en nada para el ejercicio, no me parecían los catálogos arqueológicos. Seguí a casa, te decía, busqué la información, no me encontré. No encontré nada. No encontré nada. Y decimos, ¿por qué no me haí nada? Pero decimos, no tengo, si tengo una historia arqueológica. Estaba como decían, ¿y cuándo es? Por la forma que tenía, no parecía de finales, parecía anterior, parecía mucho más bello. Y un changabaiso, y un chang de castroleta, la ciudad de Petrolimpo, de castroleta, por todas partes. Y, ¿qué es esto? Entonces, empezamos a buscar, y, de cada parte de la escritura que es, ¿qué es esto? Y, y, al final, encontré una cosa paralelamente que publicó o sistema de tu trabajo con el ciudadano. Año 13. No a 1935, dos cabaleiros de Carnoza les entrou un arrebato de pedaz y decidieron que un don mosteco. O famoso mosteiro de todos os todos. Entonces, o rey, o rey de Galicia, Alfonso VII, decidiu concederles, digamos, un terreno, un terrenito para hacer o mosteiro, pero un poco, o esparo, pero si estábamos poco. Entonces, eso que ven ahí, que hubo un ejemplo de leer, es la denominación do terreno que está rodando o mosteiro. Y es maravilloso, porque van percorrendo lugares simbólicos que están rodando. Unas lagoas que ya no existen, mamos, falace de Vila Armante, la vila de Redodoro, que es un lado, y falace do Castellum del Mundo. Lo Castellum del Mundo. Y dicen, el resto estaba marcado como límite, como límite de un mosteiro, como límite, como si fuera un papel. Estaba andorado, el resto, no en 1135, hay tantos temas. ¿De qué andor es esto?